Gobierno de México Su sustancia está hecha de evocación, recuerdo, rememoración y de lo que toma del porvenir. Porque es una parte fundamental de nuestra identidad. Somos nuestra memoria. El programa del INAH que nos lleva de viva voz con los especialistas. Muy buenos días, esto es Radio INAH. La Secretaría de Cultura y el Instituto Nacional de Antropología e Historia los invitan a acompañarnos en la emisión de la serie Somos Nuestra Memoria. Yo soy Pabel Luna y en esta ocasión contamos con la presencia de la historiadora Berta Hernández. Me es grato dirigirme a ustedes para hablar del tema Bajo las Alas del Águila Mexicano. Leona Vicario y la Independencia. Querida Berta, muy buenos días, bienvenida. Querido Pabel, muchas gracias por la invitación y gracias a los queridos amigos de Radio INAH. Bueno pues, hoy vamos a platicar de un personaje que resulta muy interesante en la historia. Vamos a hablar de Leona Vicario, que siempre que pensamos de las mujeres en la Independencia, tenemos dos nombres muy fijos. Leona Vicario y Doña Josefa Ortiz de Domínguez. Y sin embargo, a ratos da la impresión de que es un personaje a la vez muy desconocido. Tan desconocido, por ejemplo, que solo conocemos dos retratos de ella, dos retratos en vida. El primero es de la familia Vicario, donde aparece Leona muy chiquita a los cinco años. Y el segundo es el famoso retrato que todos conocemos, el que se encuentra en el Museo Nacional de Historia. Y para leer de contar, todos los demás son claramente invenciones. Estoy pensando, por ejemplo, en este retrato de Benjamín Orozco, que se le hizo para el Bicentenario. Entonces nos enfrentamos a un personaje con estas cualidades, ¿no? A la vez muy presente en el imaginario colectivo, pero también muy desconocido para la historia. Y que incluso, pues, su propia historia de vida se presta mucho para hacer historias noveladas o francamente novelas. Pero bueno, para entender el personaje, querida Berta, que es un personaje, digamos, excepcional en la historia de las mujeres, yo quisiera que fuéramos platicando un poco cómo es la participación, ni siquiera de todas las mujeres en la independencia, sino de las mujeres de cierta posición social en este movimiento. Bueno, Leona es por sí misma un caso de excepción. Ahora, ella entraría en la categoría de un grupo de mujeres, vamos a llamarlas así, de élite, que están involucradas en la lucha insurgente. Como tú bien dices, Pavel, hay diferentes maneras de participar en la independencia. Están las mujeres que siguen a los primeros ejércitos insurgentes, están otras que tienen un poquito más de recursos, que son mujeres de hacienda, dueñas de haciendas, en fin, o copropietarias, porque sus maridos son los dueños, que también tienen una abierta militancia en favor del movimiento. Pero hay una élite urbana, habitante de la Ciudad de México, fundamentalmente, que son mujeres generalmente criollas, acomodadas de mayores o menores recursos, pero definitivamente acomodadas, y que tienen simpatía por el movimiento independentista. Muchas de estas mujeres también tuvieron simpatía por esta intentona autonómica de 1808. Es decir, forman parte de esta clase criolla, que ve con buenos ojos la necesidad de que el reino de la Nueva España tenga autonomía sin cortar en definitiva y radicalmente el lazo con la corona española. En ese sentido, es muy natural que acaben siendo simpatizantes de la insurgencia. Entonces, son estas mujeres que, si bien no tienen un papel en la parte armada del movimiento independentista, sí están ahí o bien como colaboradoras, muy desde, para usar un lugar común, muy desde las labores propias de su sexo, que quiere decir hacer acopio de ropa, de alimentos, en fin, que serán enviados a las huestes insurgentes, y algunas tienen un poco más de actividad que podríamos decir política. Hay tres mujeres en los archivos de causas contra simpatizantes de la independencia, de estas tres mujeres que logran transportar los tipos en la imprenta para que se puedan hacer periódicos insurgentes, por ejemplo. Pero tampoco hay que creer que son mujeres que con mucha facilidad se van al campo de batalla. Por eso, Leona Vicario es excepción de principio a fin de su biografía. Claro. Yo no sé cómo lo veas tú, pero sí es, en efecto, un caso de excepción el de Leona Vicario. Y, pues, un poco historias, digamos, no iguales, pero que van un poco, corren un poco paralelas con otro tipo de personajes, desde luego Doña Josefa, personajes como Doña Mariana Rodríguez del Toro, que son de estas historias de excepción, ¿no? Claro. Leona tiene a su favor algo que es muy importante, que es de educación. Doña Josefa es una mujer que, si bien tiene educación, está educada como se educaba a las señoritas más o menos acomodadas de la época, es decir, educada para hacer un buen matrimonio. Bueno, ella es exalumna del Colegio de San Ignacio, las famosas Vizcaínas, y ahí se puede consultar su expediente. ¿Y qué es lo que enseñaban en las Vizcaínas? Bueno, a leer, a escribir, las oraciones, pero también tenían educación musical. También aprendían a dibujar, a pintar. La idea era, en las Vizcaínas, formar muchachas que fueran buenas esposas y que resultaran atractivas. Las alumnas, atractivas por algo más allá que su mera apariencia. Las alumnas de las Vizcaínas, por ejemplo, precisamente porque tenían una educación musical buena, incluso eran a la hora de tomar alguna decisión de qué iban a hacer con su vida, y si decidían entrar en religión, aun cuando no tuvieran dote, era tal el plus, la calidad de la educación musical de estas niñas, que podían ingresar a los conventos porque resultaba atractivo este aprendizaje. Pero ese es el caso de doña Josefa. De doña Mariana Rodríguez del Toro, realmente no sabemos gran cosa. Como a la hora en que es apresada, le confiscan bienes, se pierde mucho de la información que hay sobre ella. Entonces no sabemos qué tan ilustrada era, qué tan educada era, pero sí tenemos claro que es una mujer que claramente se manifiesta a favor de la independencia, que seguramente fue simpatizante de todos los sucesos de 1808, porque no podemos ver la causa independentista como un hecho aislado, sino que sabemos que la comunidad criolla de la Nueva España venía evolucionando desde el último tercio del siglo XVIII hasta el siglo XIX en cuanto a estos reclamos de derechos políticos y sociales. Entonces, en el caso de Mariana Rodríguez es quizá lo más endeble que tenemos, pero en cambio de Leona tenemos, yo creo que mucha información para saber qué estudió, cómo estudió, porque además aquí sí hay una clara reivindicación de la figura de Leona muy temprano en su vida, todavía en vida incluso. Acabas de tocar un punto que es importantísimo, el de la educación. Yo quiero que nos platiques un poco. En este caso, en el de Leona, es clarísimo que infancia es destino. Sí, completamente. Y ella es parte de un ambiente familiar que es muy, muy particular. Cuéntanos un poco de dónde viene la familia vicario y cómo es que influye pertenecer a la familia en la que ella pertenece en su formación. Bueno, aquí hay dos vertientes. El padre de Leona es un comerciante español, pero tenemos muchos elementos para pensar que es un hombre ilustrado, es decir, que es un hombre que ya está imbuido y entusiasmado por el espíritu crítico de la ilustración, es un hombre que lee libros, es un hombre interesado por diferentes disciplinas del conocimiento, y este hombre está casado en segundas nupcias con la madre de Leona. La madre de Leona, Camila Fernández de San Salvador, es una mujer de Toluca. Hay muchas versiones que afirman que es una familia que desciende de la antigua nobleza prehispánica de esta zona del Estado de México, y es una mujer adinerada también. Tiene patrimonio propio. Entonces, bueno, Leona nace en las mejores condiciones posibles desde el punto de vista material. Ahora, esto ya es una gran ventaja. La otra gran ventaja que tiene Leona en su niñez es que tenga un padre que evidentemente abraza los ideales del pensamiento ilustrado en cuanto a la educación de las mujeres. Es decir, hombres y mujeres tienen la posibilidad de ser igualmente inteligentes, pueden tener el mismo talento, y por eso es importante que unos y otros reciban educación. Y eso es lo que ocurre con la niña. Tiene un papá que se entusiasma de ver a la que seguramente desde muy pronto se le nota que es una niñita muy lista, muy inteligente, y entonces dice, bueno, que aprenda a leer, que aprenda a escribir, ¿qué quieres leer? Y, ¿sabes qué creo, Pavel? Y esto es una imaginación ni a partir de lo que sabemos de Leona. Yo creo que el papá gustaba de leerle libros a la niña. A ver, Leona, te voy a leer un libro de viajes. A ver, Leona, te voy a leer un libro donde nos hablen de los animales de tierras lejanas. Porque esto estimula a cualquier niño. Imagínate lo que no pasó con Leona Vicario en ese sentido. De tal manera que la niña sabemos que aprende a leer y que se va literalmente sobre la biblioteca del papá. Y el papá, lejos de decir, no, esto no es cosa de mujeres, la alienta a que le meta mano a la biblioteca, que vea, que revise, que estudia, que agarre aquel libro, a que tenga este, ya se llevó a Leona más libros. Seguramente debe haber sido una situación así. Y el papá dándose cuenta de que claramente es una niña talentosa, dice, bueno, esto tiene que ser un poco más formal. Y entonces se contratan maestros para que le enseñen a Leona en materias quizá un poco más complejas. ¿Cuáles son esas materias? Sabemos que tuvo maestro de matemáticas. Y sabemos que tuvo maestro de filosofía. Sabía francés. Estudió latín. No sabemos que hablara claramente latín con soltura, pero sí sabemos que lo estudió y que lo entendía. Entonces estamos hablando de una educación muy, muy rica para la época, excepcional en una niña. Ahora, hay que pensar que Leona es hija única de sus padres. Tiene dos medias hermanas. Una está casada como conforme convenía a su rango, a su condición, a su situación social. Y la otra es monja. De tal manera que las atenciones y las esperanzas de los padres son para Leona. ¿Quién sabe? Quizá no hubiera habido mucha variación si Leona hubiera tenido, por ejemplo, un hermano varón. Claro que ese hipotético hermano varón también hubiera crecido en este ambiente intelectual. Pero como esto no ocurre y Leona es hija única en ese sentido, pues Leona tiene al alcance todo lo que quiere. Y evidentemente los padres complacidos con el talento de la niña le dan todo lo que puede ser posible darle en esa materia. Y en muchas otras, ¿no? Porque además Leona también aprende a tocar música, aprende a bordar. Es decir, todas las otras cosas que una señorita de su clase tiene que aprender. Resulta una educación muy completa, muy por encima de lo que cualquier mujer de su posición social hubiera recibido. Pero tenemos además dos vertientes. Una que es la educación ilustrada, que es esta que nos acabas de platicar. Pero la otra es la educación religiosa, que sigue estando presente, ¿no? Que le enseña a Leona, le enseña cierto tipo de valores, ¿no? La piedad, ciertos valores cristianos, ser buena persona. Y eso también influye en cómo se va comportando en la vida. Claro, porque además hay que recordar que los valores cristianos tienen mucho que ver en la formación de las mujeres. Durante muchos años se dijo que las reinas, las monarcas, las nobles de alto rango podían ser buenas intercesoras del pueblo o de grupos que lo necesitaban ante el rey o ante el señor feudal. Porque, y esa es una máxima así muy bonita, la piedad es virtud de reinas. ¿Qué quiere decir la piedad? El ejercicio de la compasión, de la caridad, de poder intervenir a favor de. De tal manera que esto también tiene que ver con el perfil de la educación que va recibiendo Leona Vicario. Pero también hay que decirlo, en el caso de Leona la combinación es sumamente interesante porque Leona va a encarnar, todavía no se sabe en su temprana infancia y adolescencia, no se sabe, pero Leona, fíjate que podría recibir el calificativo que fue muy común en la segunda mitad del XIX, había existido esto que se llamaba hombre de acción. Leona se va a convertir en una mujer de acción. Sostenida, sí, si quieres, por todo esto de lo que hablamos, pero Leona es capaz de decir, doy el siguiente paso. Y eso es muy interesante, porque no todas las mujeres que se involucran de la independencia pertenecientes a esta élite, lo hacen. Es, digamos, el arrojo que ella tiene en los momentos de inflexión para decir, sí, hay que hacer esto, sí, nos vamos, nos unimos a la insurgencia. Así es. Y otro elemento que yo creo que también influye mucho en su formación, pues es la figura del tío, don Agustín Pomposo Fernández de San Salvador, porque sabemos que sus padres mueren cuando ella es realmente todavía joven, y pues allí está su tío que pues la deja ser, le da, digamos, la dota de cierta libertad para que ella pueda tomar sus propias decisiones de vida. ¿Qué nos puedes platicar sobre el tío? Bueno, el tío de Leona es un personaje que ha tenido que cargar durante más de un siglo con la etiqueta de ser el malo de la historia, porque sí en algún momento se porta como el malo de la historia, pero es un personaje bien interesante. Agustín Pomposo Fernández de San Salvador había sido oidor, había sido rector de la universidad, era abogado. Es un hombre evidentemente culto, con una formación muy sólida, con talento literario. Va este señor, don Agustín, es autor de una obrita de teatro contra la insurgencia, que pretende ser una obra pedagógica para el pueblo. Es un texto muy chistoso donde la idea es que aparece un personaje que es insurgente y que carga con todo el perfil malo, y está el pueblo ingenuo que lo oye y llega a un tercero a decir, no le hagan caso, entiendan que esto está mal por esto. En fin, es una obra de teatro que pretende ser pedagógica, y hay por ahí algunas otras cosas de don Agustín Pomposo Fernández de San Salvador. Es decir, es un hombre también con una formación muy sólida, y generalmente nos fijamos en él a partir del momento en que entra en tensión con su sobrina. Pero la verdad es que este hombre también pertenece a una clase criolla ilustrada, es un hombre sumamente culto, evidentemente también es un hombre que ha visto con buenos ojos la educación de su sobrina. Y a mí me parece, Pavel, que es un hombre que confía mucho en el buen sentido de su sobrina. Entonces, cuando Leona se queda huérfana, el tío es el administrador de los bienes, y le da todo lo que Leona pueda querer para vivir conforme a su condición. Pero además es una cosa muy simpática, siguiendo las instrucciones de su madre, que es la que muere al final. Se vende la casa original de la familia Vicario en la Ciudad de México, y se adquiere otra, con dos enormes alas. Una para Leona, es decir, prácticamente Leona tiene su casa de soltera, y juntos, pero no revueltos, está en la otra ala, su tío y la familia de su tío. Entonces, de alguna manera, Leona está protegida, porque esta es una cosa muy interesante. Es una manera de vivir muy curiosa, porque Leona vive por su lado, pero no vive por su lado. Leona hubiera sido muy escandaloso en la época que una señorita pusiera su casa, ¿qué te gusta?, a seis calles de la de su tío, y viviera solita y su alma. Eso hubiera sido muy, muy escandaloso. Este arreglo es muy bueno. De un lado, vive el tío, vive la familia, pero no están separados, es la misma casa, pero todo este lado es de Leona, donde Leona decide, manda, pinta, pone, quita, compra. Entonces, ¿esto qué significa? Hay que verlo más allá de la anécdota simpática, y pensar que lo que pasa es que tenemos a un tío que es al mismo tiempo el administrador de los bienes, y que ve en su sobrina una muchacha muy inteligente, muy seria, y capaz de tomar sus decisiones. Entonces, sí, Leona, estás protegida, tu honorabilidad está a salvo, porque eres una muchacha de familia, vives aquí con la familia de tu tío, pero Leona tiene su espacio. Y no podría ser así si el tío no tuviera todas estas ideas respecto a Leona. Claro, y finalmente es cuando uno ve cómo las historias privadas empiezan a entretejerse con la vida pública de lo que después va a ser el movimiento independentista, porque sabemos que, en efecto, el tío Don Agustín Pomposo es un personaje que cuando estalla el movimiento de independencia, pues él se declara realista, y, sin embargo, uno ve esta ambivalencia, la deja ser, ¿no? Deja incluso que Leona se empiece a relacionar con gente que está claramente vinculado, que siente simpatías por los movimientos independentistas. Y es el caso de cuando Leona conoce a Octaviano Obreón, que es un jovencito que la pretende, que después ve con simpatías el movimiento autonomista de 1808, y, sin embargo, el tío se lo permite. Entonces, regresemos. ¿Qué es lo que está queriendo decir todo esto? Que verdaderamente Leona, su tío y el novio se mueven en un segmento social que claramente está a favor, primero de la autonomía y después de la independencia. ¿Cuál es el punto donde no se entienden Leona y su tío? Que Leona sí da el salto hasta la idea de independencia. Y su tío cree que no hay necesidad de quebrar el vínculo con la corona. Así que, si te fijas, no es un pleito de una muchacha rebelde con un tío autoritario. Es una discusión política de una mujer a favor de la independencia y de un señor de la misma clase con similar educación que piensa más bien que no hay que aspirar a la independencia, pero sí a la autonomía del reino. Y por eso el novio, este muchacho Octaviano Obregón, tiene la bendición del tío para cortejarla. Es su prometido oficial, incluso se leen las capitulaciones matrimoniales. Pero, pues sí, aquí sí, la política mete el rabo y los Obregón, Octaviano y su padre, son perseguidos precisamente en la coyuntura de 1808. El padre sale huyendo hacia Guanajuato. Recordemos, otra vez, son de estos criollos ricos vinculados a la mina de la Valenciana y uno sigue diciendo, ah, qué casualidad, ¿verdad? Y el padre muere en Guanajuato y el prometido de Leona huye a España y se queda en Cádiz. Después vamos a volverlo a encontrar en la historia de México como diputado a las cortes. Pero bueno, esa es otra historia, ¿no? Pues, finalmente, tenemos Octaviano Obregón que, pues finalmente la relación no avanza más por, pues, todos estos sucesos políticos. Pero va a aparecer otro personaje en la vida de Leona que es, yo creo que también fundamental porque ayuda también a despertar en ella estos sentimientos independentistas que es Andrés Quintana Roo que es un muchachito en la época en la que se conocen que llega de practicante, de abogado al despacho de su tío. ¿Qué nos puedes platicar sobre don Andrés? Bueno, Andrés Quintana Roo en ese momento es un chamaco que está estudiando Derecho, pero además es como si viniera de otro país, o sea, venía de Yucatán. ¿Y qué es lo que hace Click? O sea, finalmente lo que vemos es que en el entorno de don Agustín Pomposo con todo y lo que se le ha criticado y atacado por intentar contener los impulsos de Leona, pues la verdad es que es un hombre que tiene pensamiento liberal, ¿no? Queda muy, muy claro y por eso no es extraño que lleguen a su despacho pasantes como Andrés que también tiene algún nivel de coincidencia y todo está muy bien y todo es muy bonito hasta que a Andrés se le ocurre pedir la mano de Leona, ¿no? Y ahí sí es donde el tío ya no le parece. ¿Por qué? En el fondo sigue siendo la discusión política porque Andrés Quintana Roo también es independentista y claramente habla y seguramente el tío se enteró por las cosas que hablaban entre los jóvenes de la casa, es decir, los pasantes, hay que acordarse que un hijo de don Agustín Pomposo, Manuel, es también del despacho, amigo de Andrés Quintana Roo, sabe de la relación con Leona y a la hora en que Andrés es echado del despacho con cajas estempladas dice, bueno, pues me voy, me voy y la idea primero es llegar a Tlalpujagua con Ignacio López Rayón y entonces Manuel Fernández de San Salvo dice, yo también me voy. aquí hay muchas cosas, ya no es nada más la novela de Leona, es la atención de una generación joven que está dando un paso más adelante de las simpatías criollas por la autonomía. Esta generación ya quiere un país independiente. Digamos que ahí es la diferencia, es a lo mejor una línea no tan clara, pero es dar el salto, es decir, ¿por qué don Agustín Pomposo sí le permite a Leona ser prometida de Octaviano Obregón que también tiene sus simpatías autonomistas y no en cambio ve con buenos ojos la relación con Andrés Quintana Roo? Porque la independencia ya son palabras mayores. yo creo que es una, evidentemente es una discusión familiar, pero es una discusión familiar yo creo que muy excepcional para la época donde personajes de la élite criolla se están peleando en quién es el novio de la niña de la casa, algo más que quién es el novio de la niña de la casa. Sabemos a lo largo de la historia de México que muchos de estos momentos esenciales en la vida política han quebrado familias, separado amistades, no iba a ser menos en la historia de la independencia. Finalmente Andrés Quintana Roo toma la decisión de unirse a la disurgencia y se va, pero no es el caso de Leona Vicario, ella se queda, decide quedarse y sin embargo apoyar la independencia con los medios que tiene ella a la mano. ¿Cuáles son esos medios? ¿Qué es lo que hace cuando finalmente estalla la guerra? Bueno, Leona para empezar es una muchacha muy rica, verdaderamente muy rica y primero empieza vendiendo las alajitas, empieza vendiendo un mueble aquí, un cuadro allá. ¿Qué hace con ese dinero? Lo envía. Lo envía para que se compren armas, para que se compren ropa, para que se compren medicamentos. después la cosa empieza a ser un poco menos discreta. Entonces ya nada más, no nada más manda dinero, manda ropa. Ya no es nada más ropa, manda medicinas. Ya no nada más es ropa, medicinas y dinero, sino pues a ver si podemos conseguir unas balas o pólvora y entonces empieza a hacer uso de su fortuna de una manera tremenda. Empieza a inventándole cosas al tío, empieza a pedirle más de lo que le están asignando periódicamente para su manutención y ese dinero también se va a financiar la rebelión. Empieza a vender muebles, empieza a vender bienes, seguramente vende algún coche, en fin, empieza a deshacerse, de un montón de cosas para tener liquidez y esa liquidez se transforma en insumos y en dinero que se va a la lucha por la independencia en el sur del país. Yo creo que de alguna manera su tío sí se daba cuenta de lo que estaba pasando. O sea, no puede ser que alguien que de por sí vive bien y de repente empieza a gastar, a gastar, a gastar, a gastar y no acabas de ver bien en qué se lo gasta. Yo creo que su tío sí sabía en qué se lo estaba gastando y yo creo que sabía que Leona estaba involucrada con esta sociedad secreta de la que ya hemos hablado que son los Guadalupes. Les recordamos que el tema de esta ocasión es bajo las alas de la gila mexicana, Leona Vicario y la independencia y para hablar de esto contamos con la presencia de la historiadora Bertha Hernández. Vamos a detenernos aquí un poquito en esta manera en la que participa porque se empieza a vincular Leona con este grupo que es en efecto el de los Guadalupes que es una sociedad que pretende ser secreta aunque en realidad las autoridades sabían de su existencia y que su forma de apoyar es esta, no apoyan en el campo de batalla lo que hacen los Guadalupes es una labor de inteligencia por así decirlo tienen oídos apoyan con armas apoyan con dinero y este es parte del trabajo que hace Leona digamos que así empieza a surgir este vínculo que hay entre ella y los Guadalupes y la otra cosa de la que también alguna vez ya hablamos en este espacio querido Pavel que son mensajes de aliento es decir que la insurgencia sepa que acá en la ciudad hay gente que cree en ellos y por eso les estamos mandando todo lo que podemos averiguamos todo lo que podemos y hacemos lo que lo que nos toca en este lado y finalmente esto ya también lo hemos platicado en otros programas la comunicación que se empieza a establecer entre el grupo de los Guadalupes y los insurgentes que están en el campo de batalla pues es con cartas y es con cartas con un cifrado elemental por así decirlo y aquí se ve claramente la mano de Leona Vicario porque cuando uno empieza a ver las cartas uno se da cuenta que está firmada con los nombres de los personajes de los libros que ella ha leído claro además yo le quiero recomendar a los queridos amigos de Radio 1 INA que si tienen ganas de saber qué cosas se leían en estos años acerca de la educación de las mujeres porque son los libros que leía Leona ¿saben dónde lo van a encontrar? en esa novela maravillosa de José Joaquín Fernández de Lizardi que se llama La Quijotita y su prima que precisamente se trata de la educación de las mujeres y es la historia de dos primas una que vive y sufre los efectos de una muy mala educación y tiene una prima que tiene una educación racional liberal y toda la novela es el contraste de la vida de estas dos muchachas bueno ahí están todos esos libros por ejemplo el Telemaco famoso que es uno de los seudónimos de Leona bueno ese es uno de los libros importantes para revisar cuál es la educación ideal desde una perspectiva liberal a principios del 19 y aplicado a la formación de una mujer entonces bueno pues es muy lógico y se nota porque finalmente lo que hace Leona es no solo enviar pues las mejores intenciones hacia los insurgentes las lecturas que ella tiene son lecturas lo que se decía en la época del buen gobierno y también estas comunicaciones que los Guadalupe sostienen con los insurgentes van sobre eso los aconsejan no solamente les mandan mensajes de apoyo claro porque además ya dimos un paso en el movimiento independentista esto ya no es la campaña de Hidalgo estamos hablando de la presencia de Rayón estamos hablando de la presencia de Morelos y cuál es el anhelo de estos hombres un congreso la declaratoria de independencia y si vamos a tener un congreso tenemos que generar buenas leyes y es evidente que esta élite criolla que está escribiendo desde la Ciudad de México tiene también muy claro ese cuadro de referencia y son discusiones de tipo político claro y pues Leona además no queda en ello sino que va un paso todavía más allá ¿por qué? porque sabemos que ella elaboraba escritos que insertaba en los periódicos insurgentes se repite mucho una idea de que Leona Vicario es la primer periodista mujer en México y hay quien va más allá incluso porque dice que es la primera corresponsal de guerra sí y a mí de veras me enchina la piel cada vez que escucho eso porque es a ver son varias cosas primero es querer aplicar el canon periodístico esto se empezó a decir en los últimos 20 o 30 años del siglo XIX del siglo XX perdón y la verdad es querer forzar las cosas y encajar el canon periodístico de la segunda mitad del siglo XX a lo que se hacía con los periódicos en los tiempos de la insurgencia de hecho si vemos los periódicos insurgentes en los que Leona escribe o tenemos noticia que escribe perdón ahí no vamos a encontrar algo que diga afirmado por Leona Vicario en vez eso no es cierto y eso es muy importante que se diga ¿por qué? porque no hay necesidad de agregarle a personajes como Leona Vicario cosas pensando que con eso enriquece uno su perfil te voy a poner otro ejemplo pero de veras así de de delirio hace como dos o tres años surgió la puntada en redes sociales de que Mariana Rodríguez del Toro de la Sarina es la mujer que posa para la patria y dices perdón pero ese es un despropósito del tamaño de un edificio no hay necesidad de inventarles cosas el trabajo que ellas hacen en torno a la insurgencia su propia militancia sus propias decisiones son más que suficientes para que las consideremos personajes relevantes no hay necesidad de estarle poniendo etiquetas de que si la primera corresponsal de guerra donde cuando de como que les pasa no 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 cero nada que si sabemos uno que Leona escribió en periódicos en estos que que decía yo hace un hace un momento que son el ilustrador americano y el ilustrador nacional como son esto es bien importante los periódicos del siglo XIX no se parecen en nada pero en aditita a los periódicos que hoy podemos ver en cualquier puesto no hay fotografía no se usan grabados ¿por qué? porque no hay tiempo porque no hay recursos porque no hay tecnología entonces son publicaciones chiquitas es decir del tamaño de una libretita tamaño esquela generalmente son muy poquitas hojas un pliego es decir ocho hojas cuando mucho 16 y eso ya estoy así como que yéndome hasta hasta el extremo pero generalmente son cosas muy chiquitas y además son bloques de texto corrido pasa así el ladrillo que además a las generaciones actuales les puede parecer muy poco atractivo de leer como por curiosidad pero son materiales muy interesantes ahora estos son periódicos donde sabemos que Leona interviene pero de eso y que estos son periódicos donde se da cuenta del sitio de Cuautla pero de eso interpretar que Leona sea una corresponsal de guerra en el sentido moderno de la palabra hay muchísimo trecho es una pena decirlo pero esas cosas se inventaron en los años 80 cuando estaba muy de moda para la gente que estudiaba periodismo interesarse por las coberturas de guerra sobre todo de los movimientos insurgentes latinoamericanos especialmente centroamericanos que estaban muy cercanos a la cultura nacional había gente había mexicanos cubriendo las guerras civiles en El Salvador en Nicaragua de tal manera que parecía que el oficio del corresponsal de guerra es así como muy emocionante muy bonito y muy sofisticado la verdad es que poner un pie en un país en guerra es una cosa que enquina la piel y le cambia a uno la vida para siempre vaya uno en la calidad de lo que vaya y entonces fue cuando se empezó a intentar entender lo que estaba haciendo Leona con respecto de este referente de los años 80 del siglo pasado pero Leona Vicario no puede ser llamada corresponsal de guerra definitivamente no que es si es una mujer que está ayudando aquí claramente en la elaboración del periódico porque además era una mujer educada una mujer que podía leer escribir redactar con corrección y además que tenía ideas políticas y hay un hay un momento desde el momento en que ella se escapa de la Ciudad de México hasta que se reúne con Andrés Quintana Roo todavía va a pasar un trecho y sabe y con quien platica con quien se da cuerda con quien cambia impresiones y con quien seguramente escribió con don Carlos María de Bustamante es inevitable que hubiera ahí algún tipo de trabajo conjunto como pueden ser estos periódicos ahora incluso el tema de que Leona sea la primer mujer periodista pues yo diría que habría que ver habría que ver porque otra vez es que hay que entender que estos son movimientos de más largo plazo que ni Leona ni sus contemporáneos involucrados en la independencia empezaron a hacer esto en 1810 sino que el desarrollo de un ideario criollo independentista empezó mucho antes de tal manera que si uno se va a leer el diario de México el periódico que hacía aquí en la ciudad de México don Carlos María de Bustamante se va a encontrar con textos firmados por mujeres ahora cuál es el detalle del asunto don Carlos como buen liberal cree en la educación de las mujeres y en el diario de México la gente que lo trabaje lo puede consultar lo puede ir a ver ahí hay textos que de repente aparecen firmados por mujeres donde se habla de la igualdad de los sexos donde se habla de las conveniencias de ciertos cambios sociales no son tan suicidas para hablar de independencia nada más que están firmados de manera anónima hay por ahí algunas cartas de una señorita interesada en estas cosas que le manda la carta a don Carlos de haber sido muy simpático hacer periódicos en el 19 porque don Carlos decía me mandaron una carta donde fulanito de tal habla del buen gobierno sino más que la carta de fulanito de tal son como 20 páginas claro don Carlos se pone muy contento porque con eso ya tiene con que llenar la mitad del periódico durante 3 días y así son o sea un periódico moderno rara vez hace esas cosas bueno conozco casos horribles sobre eso pero ese no es tema don Carlos lo que hacía era publicar este tipo de cartas más sus textos don Carlos publica avisos de ocasión publica lo que va las las festividades religiosas publica el clima publica el santoral y tal pero también introduce estos textos políticos y ahí es donde ves a esta estos textos firmados por mujeres pero como están firmados de manera anónima no tenemos claro quién es el verdadero autor de esto tenemos ahí dos opciones o don Carlos jugando a escribir firmando como mujer precisamente para alentar para crear este clima de que las mujeres pueden y deben escribir e interesarse por los asuntos de la vida pública o efectivamente es una corresponsal anónima con una buena educación lo cual cerraría mucho el círculo de probables candidatas que quiere también que se escuche lo que ella piensa entonces yo diría que eso de que Leona es la primera periodista pues también así como que hay que verlo con mucha mucha reserva pero eso pasa pero eso lo podemos entender si nos volteamos a ver todo lo que se estaba produciendo en los años inmediatos anteriores a la independencia que es verdaderamente un montón de papeles de impresos que se escriben aquí que se imprimen aquí o que vienen de España o que vienen de Estados Unidos o que vienen del continente europeo y que están en la misma discusión cuál es el destino de los reinos de la América española y finalmente es que es muy cierto esto de que los periódicos de la época no se parecen en nada a los periódicos como los pensamos hoy hay que pensar en varias cosas una que son por lo menos los periódicos insurgentes son publicaciones hechas al calor de la guerra claro dos que los insurgentes van bien hay que acordarse que incluso son los propios guadalupes los que ayudan a enviarle a las tropas de Morelos la imprenta y la sacan de la Ciudad de México y entonces pues esto da un periódico que es de otro tipo y que está hecho en efecto pues con objetivos más de propaganda claro y es que además eso hay que entenderlo muy bien cuando hablamos de la prensa insurgente no sólo no se parecen a los periódicos de hoy en el aspecto sino también en el tono y el contenido y el propósito son periódicos esencialmente dedicados a a difundir el ideario de la insurgencia a defender la causa de la independencia a dar argumentos de por qué la independencia es lo que más le conviene a este reino y además poco a poco se van utilizando para dar cuenta de las acciones de las tropas insurgentes pero no es un sentido noticioso como lo entendemos hoy claramente es un periódico que pretende incidir y que pretende hacer entender a los que no compartan la idea de la independencia uno que es un movimiento poderoso dos que tiene capacidad militar y tres tan la tiene que vean como nos está yendo aquí en Cuautla no nos pueden doblegar no han podido romper el sitio y así va siendo casi toda la prensa insurgente el el primer periódico insurgente el despertador americano bueno esencialmente es un periódico de ideas o sea lo que le encargan a Severo Maldonado es hacer un periódico que difunda la idea de la independencia y a eso se dedica Don Severo con tan con tan mala suerte que realmente los siete números que hacen circulan poco y el último de hecho se les queda porque sobreviene la derrota del puente de Calderón y se acabó el famoso despertador americano estos otros periódicos los que se hacen en la época en que es fuerte la presencia de Morelos son periódicos también chiquitos se imprime lo que se puede porque también no es tan fácil andar consiguiendo papel tinta ok ya tenemos de imprenta tenemos dos tipos pero y lo demás y cómo se distribuye por ejemplo exactamente o sea son periódicos que se distribuyen de mano en mano que se van en un correo montado y llevan cinco y aquí tiene este general López Rayón que se distribuyan y se prestan además hay que pensar que es una población mayoritariamente en alfabeta se leen en voz alta entonces bueno y la verdad es que como son instrumentos también de pelea de pelea ideológica realmente a la gente que lo lee no le está importando tanto a quien está firmando esto de hecho no hay firma son textos corridos donde se dice donde queda clarísimo que es un periódico insurgente y que están haciendo esto y que fulano está viniendo o que en el sitio están las cosas así y tal no más no más no hay que esperar algo que que la que el impreso por sí mismo no puede dar es un producto de su tiempo y de su circunstancia de hecho si vemos las páginas del ay Dios del ilustrador nacional tienen una disparidad de los tipos bien simpática porque algunos claramente los ves que están hechos con unos tipos ya todos desgastados chuecos se ven las palabras hay medio torcidas ¿por qué? porque la caja donde se acomodaban los tipos para imprimir pues ya también está medio maltratada tiene problemas para verse recta ya no tienen las plecas entonces le salen los renglones así medio chuecos en fin y en cambio cuando están en una situación más estable entonces si ves bien bonita la caja del texto los textos cuadraditos la letra parejita en fin son periódicos que se hacen asalto de mata como estaban viviendo ellos vamos a regresar un poquito a pues la vida de de Leona que finalmente sí empieza a participar muy activamente en los periódicos con los Guadalupes aportando recursos convenciendo a la gente de que vaya a sumarse a las filas insurgentes pero finalmente es descubierta encarcelada la encarcelan en el colegio de Belén aquí en la Ciudad de México y es rescatada por los insurgentes es impresionante es maravilloso porque eso habla de cómo las tropas de Morelos son plenamente conscientes del valor que tiene Leona Vicario en la lucha por la independencia y ahí se entreteje una relación que tú nos hablabas hace rato con Carlos María de Bustamante que es un personaje muy importante ¿cómo empieza a ser esta relación cuando rescatan a Leona y se va con los insurgentes? Bueno lo que pasa es que Leona no llega directamente con Andrés Quintana Roo que generalmente la la población la narración convencional dice que Leona se fuga y se reúne con Andrés y todos son muy felices y se casan pero la verdad es que el asunto es bastante más accidentado ella tiene que salir disfrazada de la Ciudad de México es de hecho su segundo intento de fuga porque el primero fue antes de que le encerraran en San Miguel de Belén y este aquí sí apoyado por insurgentes que son enviados a rescatarla que además esto es un gran gran detalle qué quiere decir esto uno como tú dices bien que Leona es importante para el movimiento dos que Leona con sus mensajes con lo que manda con el sacrificio material porque finalmente sí es un sacrificio y así lo ven del otro lado el sacrificio que está haciendo al vender sus bienes para mantener a la causa es algo que se le está reconociendo entonces Leona es y eso es muy bonito pero Leona es uno más de ellos Leona es una insurgente por derecho propio no por ser la novia de Andrés Quintana Roo no por ser parte de la agrupación no es Leona por Leona misma y eso es muy importante eso es lo que hace que se envíe este grupo de insurgentes a rescatarla la rescatan y efectivamente llega primero a Oaxaca allí no está Andrés Quintana Roo él anda con rayón y ahí se queda ahí seguramente conoce a Morelos y ahí empieza su amistad que probablemente ya se conocían de antes ¿por qué? porque Bustamante era un editor famoso en la Ciudad de México o sea si no eran amigos si no se trataban cotidianamente seguro que se conocían pero aquí en Oaxaca es donde se empieza a forjar ese vínculo de amistad y claramente de colaboración de Leona Vicario porque también hay que hay que ver esto o sea ustedes creen le pregunto a los amigos de Radio INA ustedes creen que Leona una vez jugada llegando llegada a Oaxaca con la expectativa de reunirse muy pronto con su prometido ¿Leona si debe estar quieta? pues claro que no o sea si Leona ya tenía su historia muy muy clara como militante de la insurgencia ¿por qué iba a parar? ¿por qué se iba a esperar al momento propicio en que ya se pudiera mover a donde estaba Andrés? no no ¿cómo soy útil? ¿en qué ayudo? ¿qué hago? claro que lo que sabe hacer Leona es escribir y Leona sabe pensar y Leona sabe discutir así que seguramente debieron ser encuentros muy fructíferos muy interesantes entre un hombre curioso avispado muy vivo como era don Carlos y además ferviente militante y surgente y una mujer muy educada muy culta muy decidida como Leona Vicario eso debe haber sido unas reuniones fenomenales y en este momento ya no se trata de la jovencita Leona Vicario ya es una mujer mucho más madura habrá tenido como cuantos como veinte como veinte ya es ya es una joven mucho más madura pero sabe que no llega a con las tropas de Morelos a ser la misma mujer acostumbrada a las comodidades sabe que quiere participar y quiere aportar a la causa y la voz es bien bonito porque Morelos cuando se entera que ya la rescataron dice ahora ya está bajo las alas de la guila mexicana eso es muy muy bonito y eso nos debe dar una idea de lo importante que se había convertido Leona Vicario para el movimiento insurgente desde la perspectiva de Morelos claro y finalmente sigue participando ella en el movimiento independentista pero sabemos Andrés Quintana Roo desde luego se suma al congreso de Chilpancingo allí es cuando finalmente ellos se encuentran y pueden concretar su matrimonio pero la realidad es que el movimiento de Morelos llega 1815 Morelos es fusilado y entonces la insurgencia se desperdía ¿qué es lo que pasa finalmente con Leona Vicario y con Andrés Quintana Roo a partir de este momento? Bueno para empezar resulta que ya no tienen nada que verdaderamente se encuentran en el aire ¿por qué? porque Leona se fuga en abril de 1813 al año siguiente como fugitiva que es y insurgente que es tomada como como criminal sus bienes son incautados y son rematados mucho de eso lo va a recuperar el tío no quiere decir que más tarde vaya a volver a manos de Leona lo compra el tío como a la mitad del precio de tal manera que cuando sobreviene la caída de Morelos su prisión y su muerte pues ellos no tienen nada no hay a dónde voltear no hay a dónde moverse y entonces dicen bueno pues hay que irnos con rayón pero verdaderamente es un moverse por el sur en la sierra intentando conseguir lo que se come a diario de lo que agarren de lo que corten de lo que puedan hurtar etcétera y aquí viene esta parte que es muy dramática y que pues siempre se dice que es así como como la parte de la leyenda pero pues es real este Leona pues Leona está embarazada y Leona tiene que dar a luz en una cueva porque pues ha llegado el momento del parto y ellos siguen huyendo Leona da a luz a esta niña que se llama Genoveva después a la hora de que la bauticen como el padrino es el general López Rayón pues la niña se va a llamar Genoveva hija de la independencia Quintana Vicario pero y la madre que finalmente sigue siendo una mujer culta cuando da a luz y le dice Andrés cómo le vamos a poner a la niña pues le vamos a poner Genoveva como Genoveva de Brabante que es una de esas leyendas medievales también de mujeres muy arrojadas y este y valientes no no hay quejas por lo que sabemos no hay dramas de que ya ya estamos en derrota y sabemos que se les ofrece muchas veces el indulto y que ellos repetidamente lo rechazan pero cuando se vuelven padres la cosa cambia la cosa cambia porque digo esto es algo perfectamente humano el instinto materno el instinto paterno son más poderosos que la propia conveniencia y mucho menos que la conveniencia política cuando el cerco de persecución se cierra entonces lo que hacen es Quintana Roo deja una carta firmada por él donde pide que no le hagan nada ni a su mujer ni a su hija y se va huyendo esto ocurre en el estado de México cerca de Tlatlaya entonces bueno cuando finalmente las tropas realistas encuentran a Leona y a la niña pues está ahí el papel de Andrés Quintana Roo y finalmente la hacen caminar llevando a la niña en brazos la hacen caminar para llegar hasta Tlatlaya y pues hacen saber por todos lados que son prisioneras y Andrés Quintana Roo no puede resistir eso y yo creo que nadie podría o sea es un drama tremendo que el hombre ande escapado oculto proscrito mientras sabe que a su mujer y a su hija recién nacida las tienen prisioneras de tal manera que Andrés Quintana Roo decide entregarse y juntos solicitan el indulto pero yo creo que debemos ver esto en su en su dimensión ¿por qué lo hacen? quizás si no hubieran tenido a esta recién nacida verdaderamente recién nacida quizás ellos hubieran aguantado mucho más tiempo huyendo ninguno de los dos son son gente pusilánime ninguno de los dos son temerosos y además hubieran tenido mayor facilidad de movimiento con una bebé eso no es posible claro y finalmente se acogen al indulto pero no por ello abandonan su vida política llegan los los tiempos de la independencia Andrés Quintana Roo comienza participando en el imperio de Iturbide después acaba siendo perseguido político y el caso de Leona es muy muy peculiar dentro de todos los casos de los insurgentes porque ella obtiene el reconocimiento del gobierno mexicano todavía en vida claro muy muy pronto bueno otra vez porque Leona es una excepción una excepción en la gran cantidad de las mujeres y además hay que ver dónde están las mujeres insurgentes en ese momento primero el tiempo que pasan en indulto es una cosa muy rara que quizá no tenemos tan claramente documentado ¿por qué? porque la instrucción del indulto es que tienen que salir desterrados a Cádiz pero están tan en la miseria que no tienen medios para irse siquiera a Veracruz y embarcarse de tal manera que se quedan en Toluca durante mucho tiempo se había repetido esto de que se quedan en Toluca hasta que triunfa la independencia tal pero existe ahora la razonable sospecha de que fueron obligados a hacer o trabajos forzados o que se vieron obligados a recurrir a tareas muy duras para sostenerse ese tiempo que estuvieron en Toluca ¿a qué me refiero con eso? cuando en 2010 2011 los investigadores del INA analizaron los restos de Leona Vicario y de Andrés Quintana Roo encontraron un desgaste particularmente intenso en las columnas vertebrales de ellos como si hubieran cargado pesos sumamente grandes ¿de qué te habla eso? o de que a lo mejor tuvieron que hacer trabajos forzados porque finalmente un insurgente indultado no es nada más que lo dejen por ahí ya que se dedique a sus cosas o sea permanece bajo la vigilancia de las autoridades o bien tuvieron que dedicarse yo que sé a cargar bultos a trabajar en hechuga de caminos no sabe esta parte creo que no está tan bien documentada pero como dice conocido programa de televisión los huesos hablan y eso es lo que nos están diciendo de Leona Vicario y de Andrés Quintana Roo ahora efectivamente se consuma la independencia Andrés Quintana Roo recibe el reconocimiento de entrar a la élite del poder aunque sea el imperio de Iturbide y Leona también recibe ese reconocimiento ¿qué quiere decir esto? quiere decir que Leona para ese momento ya era muy conocida dos que el sacrificio que hizo Leona con la pérdida de toda su fortuna era algo muy conocido igualmente y tres que la historia de su persecución de todo lo que había sufrido también era un tema del conocimiento público de tal manera que Leona sigue siendo un personaje importante en la vida del México recién independizado y en ese momento esta pareja empieza a recibir una compensación pública en términos de prestigio en términos de aprecio de peso social por todo lo que hicieron y luego hay un intento de resarcirle los bienes perdidos el gobierno mexicano no tenía ahora sí que cash no tenía liquidez y haciendo un cálculo más o menos certero estimaban que lo que Leona había invertido en la causa insurgente era más de 100 mil pesos desde luego no tenían manera de reintegrarle ese dinero entonces ¿qué hacen? le dan una hacienda pulquera en Napan la hacienda de Ocotepec que se vuelve como el origen del sustento de la familia Quintana Vicario y le dan una casita una casita que es el número dos de la calle de los sepulcros de Santo Domingo ahí enfrente del del convento dominico que esa casita existe todavía y hoy pertenece al Inval hasta donde me acuerdo hay mucho tiempo estuvo la dirección de literatura y ahí se van a vivir de tal manera que bueno pues poco a poco van reconstruyendo su vida como pudo haber sido si no se hubieran involucrado en la guerra de independencia y ahí están ya tienen sustento tienen una segunda hija y razonablemente ahí van marchando no va a ser la última vez que tengan broncas políticas ¿por qué? porque en la época en que Anastasio Bustamante es presidente de la república Andrés Quintana Roo va a sufrir persecución y años después cuando Valentín Gómez Farías sea el vicepresidente encargado de la presidencia mientras don Antonio López de Santa Ana se la pasa bomba allá en su hacienda veracruzana también es también está don Andrés encargado como ministro de justicia en esa época cuando se da el movimiento separatista yucateco lo envían pues a que hable con sus paisanos a que platique con ellos y los convenza de que no haya tal separación y lo tienen secuestrado un rato y al pobre hombre pues realmente regresa hasta bueno ya estamos hablando del santanismo regresa unos meses antes de que de que su mujer muera de enfermedad de tal manera que no después de la consumación de la independencia no llevan una vida totalmente tranquila no llevan una vida pasible están metidos todo el tiempo todo el tiempo en la vida política de este país que en esa primera mitad del siglo XIX es tremendamente intensa y es que fíjate a pesar de que les llegue el reconocimiento de manera muy temprana también aquellos que habían sido antiguos realistas pues les genera incomodidad la figura incluso el propio Lucas Salamán la acusa de que sus servicios ellos a la independencia fueron en realidad impulsados por el amor que le tenía a Andrés Quintana Roo es decir que ella no tenía ningún interés en la independencia sino que es el estar enamorada de Quintana Roo lo que la lleva a fugarse con los insurgentes sí y la verdad es que es una es una afirmación yo diría que bastante grosera doña Leona no se queda callada y le contesta doña Leona verdaderamente en ciertos momentos de su vida le hace honor a su nombre es verdaderamente una mujer muy ruda en 1831 cuando se da esta persecución por Bustamante pues doña Leona no la piensa se va a ver al presidente Bustamante son tiempos en que era muy sencillo ir a decir voy a hablar con el señor presidente no señora espérese nada con permiso y a gritos y sombrerazos logra entrar a hablar con Bustamante pero en esa época bueno le va mal en el sentido de de que que hace esta señora yendo a importunar al presidente a defender a su marido y entonces se vuelve objeto de burla porque dicen que la señora es la apoderada de su marido y su marido no 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 este para para que se va a esforzar en defenderse a sí mismo si ahí tiene doña Leona que va y le grita y le dice al presidente etcétera bueno de ahí viene este este jaloneo con Alamán que además doña Leona efectivamente se enoja muchísimo por lo que le dice Alamán y y hace una carta una carta muy larga y resulta que ningún periódico se lo quiere se la quiere publicar porque se va a meter en broncas estando las cosas como están con el marido perseguido y todavía llega la señora con su carta y quiere que se la que se la publiquen entonces lo que hace Leona es publicarle en su periódico porque finalmente otra vez jamás habían estado fuera de la vida política y tenían un periódico que se llamaba El Federalista editado por ella y por Andrés Quintana Roo es decir es su periódico ellos lo editan ellos escriben ellos saben que se pone ellos saben que se publica ahí es donde dice pues bueno nadie me lo quiere publicar no le hace lo metemos en el Federalista y es una carta que quienes hacen historia de las mujeres han llamado mucho la atención sobre la carta porque lo que sí se dice es que es la primera vez que una mujer mexicana defiende su derecho a decir a opinar y a pensar por sí misma porque efectivamente es Leona no es la señora Quintana es Leona Vicario diciendo yo es como su carta de motivos es yo me fui a la insurgencia por esto por esto por esto por esto porque además Alamán verdaderamente Alamán es muy grosero con ella y ella dice y él dice que a Leona la mueve un afán romancesco o sea dice lo que pasa es que doña Leona se quiere sentir heroína de esas novelitas que leen las señoras ociosas y por eso se fue y Leona dice no mis ideas sobre la insurgencia son estas yo me involucré por esto y si en el camino Andrés Quintana mi marido y yo tuvimos coincidencia eso es el recorrer un camino juntos yo no ni estoy infatuada que era una palabra muy de moda en el 19 ni estoy infatuada por las novelas ni me siento para estas alturas ya había circulado esta famosa novela de Lizardi que hemos citado la Quijotita y su prima donde efectivamente la persona mala digamos la producto de una mala educación se alborota porque lee novelas y quiere irse al desierto y ser ermitaña y aspirar a la santidad y no sé qué bueno un poco eso es lo que le está diciendo Alamán usted se siente personaje de novela por eso hizo lo que hizo y ella le dice de ninguna manera señor Alamán soy una ciudadana que ha intentado dar todo lo que puede por su país y la carta es así bastante bastante ruda no es grosera a diferencia de lo que hace Alamán no es grosera pero si es muy contundente muy muy echada para adelante y además de una persona que claramente está molesta pero no pierde la racionalidad a la hora de escribir es una carta bien bien interesante los amigos de Radio INA que quieran leerla pueden buscar la biografía que de Leona Vicario escribió Genaro García que tiene la virtud de tener muchos documentos rescatados esa es la gran virtud de este estudio biográfico que van desde cartas mensajes algunos de los mensajes que se escriben como como parte de los Guadalupes y que se encontraron en los papeles de Doña Leona y está esta carta muy bien querida Berta se nos va terminando el tiempo de este programa pero yo quisiera que nos recomendaras ya nos hablaste ahorita de Genaro García pero yo quisiera que nos recomendaras algo que los amigos de Radio INA puedan leer si quisieran saber algo más sobre Leona Vicario bueno esta biografía de Genaro García decía yo la gran virtud son los papeles que rescata pero en los años siguientes en los años que siguieron fines de siglo XX principios de este siglo Leona Vicario ha vuelto a ser materia de interés para los escritores hay un pequeño libro que seguramente se puede conseguir muy fácil que se llama Adictas a la Insurgencia la autora es Celia del Palacio que es historiadora que es investigadora allá en la Universidad Veracruzana bueno Celia hace un pequeño compendio de todas las mujeres insurgentes y ahí hay un buen capitulito dedicado a Doña Leona Celia también es autora ya si lo quieren ver un poco más como está finalmente Leona Vicario si vive una gran novela de aventuras entreverada con la historia de México tiene una novela que creo que precisamente porque este es el año de Leona Vicario seguramente se va a reeditar que se llama así Leona y hay otra novela muy apegada a las fuentes históricas que escribió hace varios años Eugenio Aguirre y que se ha reeditado un par de veces Leona Vicario es un personaje tan atractivo literariamente historiográficamente que a lo largo de los años han ido apareciendo otros pequeños textos que quizá ya no se consiguen pequeñas novelitas hay una novela de una mujer escritora lamentablemente y si no me acuerdo del nombre de la autora pero se llama La Leona de México y precisamente el énfasis que se hace si bien no es muy profundo históricamente si hay mucho en reivindicar este carácter fuerte decidido que toda la vida la caracteriza y para los que quieran una lectura cortita breve bien hecha es seguramente en las tiendas de los museos de Lina van a encontrar Leona Vicario en Chilpancingo de Raquel Huerta Nava que es un cuadernito es una historia breve que si nos cuenta mucho de quien fue Leona y como lo hizo y también por una historiadora muy acreditada muy conocedora también de la época y se nos ha terminado el tiempo pero yo te quiero agradecer querida Berta por habernos acompañado el día de hoy y así yo Paveluna a nombre de Radio Ina doy por terminada esta emisión que fue posible por la generosa participación de la historiadora Berta Hernández gracias a nuestros escuchas por su atención les sugerimos consultar más de nuestra producción a través de www.radio.ina.gov.mx en la realización la dirección de medios de comunicación a través de la subdirección de Radio Ina con Gabriela Marentes producción Evanivaldo Morales controles técnicos y edición Rubén Martínez apoyo Marta Hernández Paula Hernández y Jerónimo Cuevas hasta la próxima las opiniones y comentarios aquí expresados son de entera responsabilidad de quienes proporcionan la información y no representan necesariamente las opiniones de Radio Ina ni comprometen el pensamiento editorial del Instituto Nacional de Antropología e Historia Gobierno de México de la Comunicación de la Comunicación de la Comunicación Gracias.